El juego se llama El Vigilante. Consiste en que nos vamos a dividir dos equipos y los dos equipos se relacionan en los dos equipos. Estos son los guardas. Los guardas tienen que ir con los ojos vendados y tienen que estar dentro del aro que hay junto al poste. Están con los ojos vendados y tienen dos bolas de la mano. El objetivo es que mientras que los jugadores contrarios consigue la chincheta haciendo los puntos que hay, uno le sigue atrás con el barco, otro le sigue atrás con el barco, otro le sigue atrás con el barco y el otro le sigue atrás con el barco. Si consigue la chincheta después del circuito vuelve y lo guarda, solamente puede matarle si siguen dentro del campo. Los guardas no se pueden mover como el ichet. Y tienen un guía que solamente puede tener máximo un balón en la mano. Y el nuestro equipo se debe coordinar tanto para conseguir chinchetas como para anunciar a la chincheta de bolas. Aunque solo puedan tener una, que vaya bonito para que el guarda pueda lanzar el máximo número de bolas posible. Y ya está. El objetivo es conseguir el máximo número de chinchetas, las cuales hay que llevar a nuestro empresario. Y en caso de que nos den, les vamos a chinchetas el circuito, se lo hemos cogido y para salvarnos tenemos que tocar el palo de nuestra portería. Lo científico. ¿No hay vídeo, feliz? Sí, 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 visitalo por favor. Estos son los calzoncillos de Guille. La he cogido para grabar los calzoncillos de Guillo, ¿vale, Andrés? ¿A esto se liga? Hombre, yo te veo a ti, que vaya, con esa depilación tan guay. Mientras el rato de equipo sigue coordinada, tanto para todos los circuitos, que son estos de aquí, banco, vallas, y aquí vamos a saltar. Vamos aquí. Vale, con una artilleta y con una artilleta. Vale, Yaku. Pero el parís y el banco, ¿qué? No, no, mentira. Muchísimas chivas. Entonces, yo, como el chiste de aquí en la misma oficina, he quitado por aquí. Yo tenía acá, pero ahí está que me guarda. Hay que evitar que no se llegue a la ciencia. Pero eso debería haberlo aquí, no lo tengo. Y además, estos son... Vale, tú eres consciente. Ya se va. Y aquí se acaba, que se me lo queja. Encontrar a los materiales. Permitir que le metan los materiales más difíciles. No, 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 no. ¿Cuál? ¡Nos! ¡OGNOS! ... ¡Gracias! 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 Santi, ¿tú te has enterado de lo que has dicho? Que no sé lo que quieres que haga Porque lo he logrado con esto ya ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 3, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vamos a parar. ¡Suscríbete! Chema, pero venga, vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Treta! ¡P curso! ¡Etud! ¡Gracias! 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 ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? No... ¡Normitante! 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 Eso es muy bien, ¿ciajelo? ¡No! 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 ¡Vamos a una cita! ¡Vamos a una cara! ¡Vamos a la vez! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos Rosa! ¡Vaya aquí cono! ¡No! 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 ¡Uno! ¡Uno! ¡No! ¡Gracias! Empiezan, empiezan. Alberto, reconoce, lo veías. Le han pegado unos leñazos aquí a todos. Venían diciendo, es que me está viendo. Pues mira, le has pegado un leñazo a Joana. Bueno, y el que le has pegado a Fran... A Fran le has pegado dos para matarlo. Es que, me hace una gracia, vienen haciendo así. ¡Fran! El primero... Vaya, estaba... Está ganando algo por eso. Vaya, parecía que te mataba. ¿Cuánto ha cogido? ¡Sí! Para matarlo. Yo creo que él veía, yo creo que él veía. ¡Chicos!